Y la cultura de Guarena es muy rica, pero muy poca, difundida. Porque en nuestras escuelas nosotros resaltamos siempre nuestras manifestaciones culturales. Porque la esencia del ser humano es su cultura. Y enamorarnos de lo que es un patrimonio de nuestro municipio. Y todo lo que es la cultura guaranera, gracias también a Campanario Urbano, imagínense que ha, el profesor Pablo Muro que ha hurgado allí en todos esos documentos. Y el San Pedro sin duda alguna que representa para el guaranero una historia que viene desde los esclavos. Consecuente con los años y con el tiempo, con la ancestralidad y con la cultura, el país no vive de política, vive de su cultura, de su gente, de su arraigo. Eso es lo hermoso que está sucediendo en este momento, asumir la misma responsabilidad y el mismo trabajo. Como sueño yo ver miles de personas por las calles cantando los coros de un San Pedro nuestro. ¿Por qué? Porque lo estamos asumiendo desde la ancestralidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!